Máreo Máreo Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas del rocío Y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitar Pasear locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien Y que bien me hace amarte Máreo 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!